Noticiero Nesport TV Subdelegación de árbitros profesionales Durango Pero como jugador la verdad yo vi muy difícil llegar a altos niveles Entonces me enfoqué más al arbitraje De igual forma por eso inicié ¿A los cuantos años iniciaste? A los 13 años ¿En qué ligas empezaste? Empecé en un fútbol rápido allá en el PRI Con Gerardo García, con Elgato Ortiz, con Norberto Toca Todos ellos allá inicié ¿Cómo fue que te fuiste metiendo al colegio de árbitros para ser profesional? Pues más que nada en el 2003 Se nos dio una oportunidad de ir a presentar un curso A Morelia Michoacán Donde se nos abrió la invitación de aprobar el curso Para poder ingresar al sector profesional Y yo me fui junto con otros cuatro muchachos de aquí mismo De los cuales pues ya nada más De los que somos árbitros con el certificado Nada más quedamos tres habilitados ahorita ¿Cómo fue tu estancia allá en Michoacán cuando fueron a hacer las pruebas? Pues fue más que nada muy dura Muy difícil Pienso que como toda carrera implica O sea ponerle el máximo esfuerzo Pero como nosotros apenas íbamos a estudiar A ver si dábamos Ahora sí que la han hecho allá Para entrar al profesional Pues la pasamos bien duro Porque no arbitrabamos No teníamos nada de trabajo Tuvimos de hecho que buscar Trabajos extras al arbitraje Para poder sobrevivir allá Las rentas allá son muy caras Es la vida un poquito más cara que aquí Sí fue muy dura la época ¿Qué otros sacrificios has dejado O has tenido que hacer Para estar dentro de la profesión? Un sin fin Así como el arbitraje da Así quita Hay que Gente que quiera ingresar a esta profesión Tiene que estar consciente De que en momentos de la vida Va a tener que dejar familia Va a tener que dejar hijos Hermanos Hacer un lado hasta la vida personal De uno por venir y cumplir En el arbitraje Y mayor aún en el sector profesional Ya que requiere de estar saliendo Fuera de la ciudad De hecho pasar días enteros Noches enteras en otras ciudades ¿Qué es lo que te motivó Para seguir adelante en este? Pues más que nada Supe que Por buenos comentarios Como dicen de los que saben Supe que tenía madera Para ser árbitro En base al carácter que tengo A la preparación ya ahora Que he tenido Y tras partido Tras partido Que va adquiriendo una experiencia Pues me sigue motivando Cada día Aprendo algo nuevo En el arbitraje Cada día sé manejar mejor A los jugadores Y siento que Más que nada El motivo por el cual continuar Fue Fue el salir adelante En algo que me propuse Desde un inicio Actualmente ¿Qué logros has tenido? ¿Qué logros has tenido? Pues desde niño Actualmente Ustedes lo saben Fui el primer árbitro Del sector aficionado En pitar una final Nacional Y también fui el primero En pitar una consecutiva O sea Fueron dos finales nacionales Y eso fue en el sector aficionado Finales de aquí De las ligas Del sector aficionado He tenido ya un sinfín De finales Desde muy corta edad Y en el sector profesional Pues actualmente Me encuentro Siendo árbitro asistente De segunda división Y árbitro central De tercera división Y así mismo Hemos estado En sitios Disputando La semifinal De segunda división De ascenso De filiales Hemos ido a Monterrey Hemos trabajado muchísimo ¿Alguna anécdota Dentro del fútbol profesional? Dentro del fútbol profesional Pues Pues más que nada La La Todo el entorno En sí En los partidos Pues Pueden llegar a ser Hasta monótonos Pero Pero en sí El entorno Lo que es Ir a A conocer Un sitio Que ni siquiera Me imaginaba Que estaba en el mapa Este Llegar y Llegar preguntando Por el estadio Por todo ese tipo De cosas Este Como te repito A una corta edad Pues Pues no me No es difícil imaginar Ser un muchacho De 17 16 años Buscando Un estadio En Hermosillo Sonora En Culiacán Sinaloa En diferentes lugares Y todo el entorno Pues es Es más que nada La experiencia Que nos queda El viaje Que a veces Se nos hace tarde Que no llegamos O que nos falla el carro O algo así O sea Todo ese tipo De cosas Una invitación A los jóvenes Que quieran meterse A este grupo Claro que sí Claro que sí Les doy La más cordial Invitación Este De saber De que Si ingresan Al colegio De árbitros Profesionales No solo Van a adquirir Como dicen Lo monetario O sea Adquiere uno Experiencia En la vida Personal Aprende uno A manejar Muchos Muchos De su carácter Uno mismo Muchos impulsos Este Aprende uno A ser consciente A valorar Y más que nada Se desarrolla Uno En el Yo pienso Que en el Deporte Que todo Que es el mayor De mayor preferencia En el mundo Se aprenden a desarrollar Y van a Van a conocer Amigos De la misma Clase Con los mismos Ideales Y pues como sabemos Entre varios Es más fácil Llegar a un objetivo Por último Un saludo A la gente Que te conoce No pues Más que nada Un saludo A mis hijos A Néstor Caciel Y a Wendolin Noticiero Nesport TV Subdelegación De árbitros Profesionales Durango Néstor ¡Gracias! Gracias por ver el video.